Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando enamorado Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te peleas dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón está en el dolor ¿Cómo evitar que se fractura en mí? Acostumbrado estás tanto al amor En el dolor Yo nunca he estado así Yo nunca he estado así Yo nunca he estado así Y tú te vas Jugando enamorado Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Y tú te vas Jugando enamorado Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado ¡Belgar Bajal! ¡Los Jajerés Azul!